Una asociación que da sus frutos. Ante la mirada del presidente Xi y la canciller Angela Merkel, se firman 18 tratados comerciales entre Alemania y China. Dentro de la Unión Europea, Alemania sigue siendo el socio comercial más importante de China. Y los dos países también quieren cooperar en otros ámbitos, como en la política financiera y de seguridad. Las relaciones mutuas nunca habrían sido mejores. Hoy hemos hablado de que la confianza política también se desarrolla a través del intercambio de aspectos comunes y compartiendo nuevos caminos. Y también siendo capaces de compartir opiniones diferentes. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, un tema que expuso el presidente de Alemania, Joachim Gauk. En Alemania se les da otro valor, como pudo comprobar el propio presidente Xi Jinping a su llegada. Varios manifestantes del Tíbet exigían la independencia de Pekín, un gesto impensable en China. El jefe de Estado chino mantiene su principio de no injerencia en los asuntos internos de otro país y lo aplica también a la crisis de Crimea. Ángela Merkel promueve un acercamiento entre China y la Unión Europea y le otorga a su país el papel de locomotora.